Con cinco votos del Partido Unidad Social Cristiana se aprobó que la Municipalidad firme un convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura para la realización de la Expo PZ 2023. La decisión se tomó en la sesión municipal de este martes 13 de diciembre. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda autorizar a la Administración Municipal para que proceda con la firma del convenio específico de cooperación entre la Municipalidad de Pérez Celedón y la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura para la realización de la tradicional Expo Feria Ganadera 2023 y ejecución del proyecto comunal. Se solicita acorde definitivamente aprobado. Sumento a votación el dictamen de comisión. Aquellos regidores que estén para aprobarlo firmativamente, por favor, hacerlo levantando su mano. Cinco votos. Por tener mayoría simple, el acuerdo quedaría en firme la próxima semana y luego se concretaría la firma del convenio. Es una propuesta que se acepta por parte de la Administración en los términos en los cuales nosotros hemos venido manejando específicamente solo el tema del evento de la organización de la Expo PZ y en el cual, pues, a través del voto de una mayoría de compañeros, pues, se da la aprobación respectiva. Esperaríamos la firmeza para la próxima semana en virtud de que no queda en firme por ser una mayoría de votación y a partir de la otra semana, pues, estar haciendo los formalismos en cuanto a lo que es la firma del convenio para que ya, como está establecido, a partir de enero tomen posesión y posición de lo que es el campo de exposiciones para ya la organización del evento. Yo creo que es una actividad ya histórica, ¿verdad?, de costumbre, ¿verdad?, de tradición nuestra en el cantón y que, pues, la pretensión ante todo, como decimos, usualmente es salvar el evento y la tradición que tenemos a través de la Expo PZ. Como parte de las negociaciones, la Asociación de Desarrollo deberá realizar las mejoras en el campo frial y una vez que concluya la actividad, tiene que dar 15 millones de colones de las ganancias. Además, se acordó que las demás ganancias se usarán en el pago del terreno que se compró en la comunidad. Se estableció en 15 millones de colones, ese fue el monto acordado, sabiendo que hay una serie de intervenciones previas, de arreglos previos y condiciones previas que ellos deben hacer inversión, entonces, bueno, ese fue el monto acordado y el monto que se consideró razonable y equilibriado, de acuerdo, pues, a la preparación y alguna restauración que se tenga que hacer en nuestro campo de exposiciones. ¿Con estos 15 millones incluye esa restauración o esa parte de las ganancias? Esa parte, esa parte y además una cláusula que fue principalmente la intención de los señores de Langostura, que, pues, ellos tienen algunas deudas, algunas cuentas por pagar dentro de su jurisdicción en Langostura, que es la compra de un terreno que se ubica ahí mismo en Langostura, donde tienen el redondel, y que si hay un, pues, además, en lo que son los montos de ganancias, lo utilizarían específicamente para eso. Es decir, aparte de lo que es la organización como tal, y si queda algún remanente producto de la organización, lo estarían utilizando específicamente para eso. Eso en virtud de ser una asociación de desarrollo integral y que además, pues, dentro de los estatutos de su constitución, de la asociación, pues, tiene fines específicos como lo es el desarrollo de su comunidad y específicamente lo destinarían a esos terrenos del redondel que actualmente adquirieron. La actividad se espera realizar a finales de febrero e inicios de marzo de 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!